Saludos amantes de Star Wars, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal en las lunas de Mandalore. Hoy hablaré sobre la reciente serie para niños Young Jedi Adventures, que ha llegado a nuestras pantallas el 4 de mayo de este año, que es mucho más importante de lo que parece, al menos, para Yoda. Esta nueva serie nos transporta la emocionante era de la Alta República, una de las eras más recientes en el nuevo canon de Star Wars. Todo comienza con la novela Luz de los Jedi, donde los Jedi, en su fase inicial, se enfrentan a la amenaza conocida como los piratas Nihil del borde exterior. Durante estas novelas, hemos tenido el placer de ver y conocer a varios Jedi que ya son familiares para los fanáticos de Star Wars, como Yaddle, Yorah el Pooh, Oporrancisis y, por supuesto, Yoda. Este último ha tenido varias apariciones y menciones en los cómics, pero ahora se ha convertido en el mentor de los jóvenes padawan de esta nueva serie. En Young Jedi Adventures, hemos tenido la oportunidad de ver al Sable de Luz de Yoda, que es notablemente diferente al que conocimos en la trilogía de precuelas. Aunque conserva un diseño similar, se ha agregado detalles que parecen ser adornos de piel. Esta elección de diseño es relevante, ya que representa la estética de esta nueva era de Star Wars, con colores más llamativos y vibrantes en los Sables de Luz, en contraste con los tonos más opacos de las precuelas. Ya que aquí, los Jedi están en su punto más alto. Esto es algo bastante importante para el universo entero de Star Wars, y más ahora con las series ambientadas en la época de Mandalorian, ya que si recordamos bien, en el libro de WoW, Luke Skywalker tenía en su posición el Sable de Luz de Yoda, aunque sabemos que este último fue quemado por Masameda tras la Orden 66. El autor de los cómics de Darth Vader 2017, que se encargó de esta historia donde quema el Sable de Luz de Yoda, habló sobre la posibilidad de que este no fuera el original de Yoda y que tuviera varios Sables de Luz. Dijo que como un maestro Jedi de más de 800 años, para ese tiempo debía de haber tenido varios Sables de Luz. Y en esta serie, a pesar de que es para niños, nos ha mostrado que las declaraciones de Charles Soule eran ciertas. Y es bastante lógico, ya que él ha estado a cargo de la escritura de esta nueva era, siendo el autor de la primera novela, Luz de los Jedi, que es la que abre todo esto. En resumen, Young Jedi de Avengers nos ha brindado una oportunidad única de explorar la Alta República y de conocer más sobre los Jedi y su legado, y también de Yoda. El diseño de Sable de Luz de Yoda en la serie es un detalle fascinante que nos sumerge aún más en esta nueva era de Star Wars. Además, el hecho de que se tomen referencias a lo que han dicho los creadores de los cómics y las novelas de Star Wars, nos garantiza una serie que, pues de cierta forma, es enriquecedora y conecta con el vasto universo de Star Wars. Espero que hayan disfrutado este nuevo episodio, no olviden dejar sus comentarios y opiniones sobre Young Jedi Adventures y sus emocionales referencias. Y recuerden suscribirse al canal en las lunas de Mandalore para más contenido relacionado con Star Wars. Que la fuerza de los acompañe, hasta la próxima en las lunas de Mandalore. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!